Ganas con ganas. Ganas con ganas. Repítetelo una y mil veces. Esto va de ganas y de ganar. Esto es Por Talento Digital. El programa de Fundación 11 para fomentar el acceso a un empleo dentro del mundo tecnológico y digital. Lo que ganas es formación de primerísimo nivel. Y así puedes hacer lo que te dé la gana en el futuro. Ah, y es gratuito para personas con discapacidad. Hay muchas ganas de contar contigo en este sector. Si no aprovechas esta oportunidad es porque no te da la gana. Analítica de datos, programación, ciberseguridad, cloud, marketing digital. En definitiva, competencias digitales. No es un curso más. No tienes cualquier profesor. Son docentes destacados del sector con muchas ganas de darte clase. No importa tu edad, tu género. Eso da igual. Lo que importa son las ganas. Porque ganas con ganas. Ganas con ganas. Repítetelo una y mil veces. Y apúntate a Por Talento Digital. El programa de Fundación 11. Tú ganas con tus ganas. Ganas con ganas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.